Esto me estorba, esto me estorba Ehm... Qué feo soy de este lugar No voy a dejarlo de todo Pero... Hola, hola, coloritos, la persona ¿Qué tal están? Por que estén muy, muy bien Y ya voy a reaccionar de nuevo a Happy Tree Friends Y verles episodios más fuertes Como número uno tenemos hasta acá Nunca lo he visto O sea... Sí, lo he visto, pero nunca con usted A ver, acá lo tenemos Esta serie parece infantil Ah, les quería mostrar algo Esta soy yo Oh no, broma Soy Valentina Larvilla Ahora no Amo esta serie Fue hecha para mí Esta es una cosa Esto es una cosa que no te importa, jo Lo voy a poner en un grande ¿Dónde? En un lugar que no te importa, jo Oh, tipo el mató Se acabó y se murió Te odio Más bien te odio Toma, 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 toma Jo, ¿qué hiciste? Lo rompió Creo que una personita se enojó de más ¿Qué tengo yo? ¿Qué tengo yo? No Tranquilo, Zafiro Yo pasé por lo mismo Se revientan las cosas Se revientan las cosas Igual que yo Se puso un flipi malo Y se me cae a la otra La verdad es que este episodio Tiene un final bastante Sangriento O sea, con una guerra Que Una vez lo vi Solo que fue en el 2019 Seguí en mi colegio Como que le estoy Le estoy poniendo las partes más brutales Guerro de flippies Aunque no me espero tanto Aunque por qué son tan frágiles Necesito encontrar ese Easy come Easy come Este nunca lo he visto Lo he visto Lo he visto Todo el celular Lo he visto Lo he visto Pero ya Igual lo vi Lo he visto Lo vi hoy día La mañana La verdad es que es la primera vez en los comentarios Que el personaje De ser japonés Cosa que no me había dado cuenta Nunca en todo el mundo Es que se lo juro Nunca me di cuenta Que el personaje de la escuela Y más encima El blanco y el ronotón Todo el sur Puesto Aunque porque No manches Que colorito se movió Que reaccionó y se desmayó Ay no, colorito despierta Despierta Está así como Increíble No se puede creer Pero al momento creo que Tendré que reemplazar otro guanda por colorito Porque él se desmayó Así que lo voy a tapar Bien tapadito Ya está Aquí me trae mis instrumentos Que se llama Calima Se lo tomo con un celular Así que Bueno, vamos a ponerlo con un celular Bueno, vamos a ponerlo con un celular ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!